Vico 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 Vico, en el colegio me enseñaron acerca de algunos fenómenos climáticos como el huracán, el tifón y el tornado, pero no pude entender bien cuál es la diferencia. ¿Podrías ayudarme y enseñarme sobre estos fenómenos? Hola Ana, bienvenida a otra emocionante aventura conmigo. Claro que sí, vamos a aprender sobre los fenómenos climáticos más poderosos, los huracanes, los tifones y los tornados. ¿Estás lista para descubrir sus diferencias? ¡Vamos allá! ¿Sí ves esas nubes oscuras y el viento fuerte? Eso es un huracán. Los huracanes se forman sobre los océanos y pueden ser muy peligrosos. Son enormes tormentas con vientos muy fuertes que giran en círculo. Imagínense un gran remolino de aire. ¡Uy, qué miedo Vico! ¿Y los tifones son lo mismo? Ahora cambiaremos de lugar para hablar sobre los tifones. Los tifones son similares a los huracanes, pero ocurren en el Océano Pacífico Occidental, cerca de Asia. También son tormentas poderosas con vientos fuertes y lluvias intensas. Imaginen un huracán, pero en la región del Pacífico. Vico que informativo, no sabía que dependiendo del lugar el nombre es diferente. Ahora, ¿qué es un tornado? Ahora pasemos a los tornados. Los tornados son diferentes a los huracanes y tifones. Se forman en tierra, generalmente durante tormentas eléctricas. ¿Ven esas nubes en forma de embudo que giran rápidamente? Eso es un tornado. Los tornados son columnas de aire muy fuertes que giran violentamente en espiral. Pueden ser extremadamente peligrosos y causar daños severos en las áreas donde tocan tierra. Es importante buscar refugio en un lugar seguro, como un sótano, si hay un tornado cerca. Ahora sé la diferencia entre un huracán, un tifón y un tornado. Los huracanes se forman sobre los océanos, los tifones en el Pacífico Occidental, cerca de Asia, y los tornados en tierra durante tormentas. Así es Ana, y recuerden siempre estar informados y tomar las precauciones necesarias cuando haya condiciones climáticas peligrosas. Espero que hayan disfrutado de esta aventura y hayan aprendido algo nuevo. Nos vemos la próxima vez con más emocionantes descubrimientos. Adiós amigos. Suscríbete a nuestro canal. La abejita gruñona Volvió a sonreír